La irresponsabilidad tras el volante, nuevamente, ocasionó un accidente vehicular. Un auto que iba a excesiva velocidad por la avenida Argentina, volteó en el cruce con el Girón 11 Fú, encercado de Lima, y chocó fuertemente contra vehículos que se encontraban estacionados. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo terminó volcado. Sí, vine en Sistac, el carro y chocó, y el amigo estaba detrás de sus carros, parando, parando, chocó fuerte, casi me lleva a mí. ¿Y chocó con tres carros? Chocó con tres carros, tres autos, el auto blanco, el auto guinda y el auto negro que está alante. Bomberos llegaron al lugar del accidente y atendieron al conductor del auto, quien presentaba heridas expuestas en el brazo. Vecinos indicaron que tenía signos de ebriedad. Efectivos de la comisaría de Montserrat llegaron también al lugar e indicaron que el chofer sería trasladado a la comisaría del sector para ser identificado plenamente al no encontrarle documento de identidad, además de pasar por los exámenes toxicológicos correspondientes. Los propietarios de los vehículos dañados exigieron que se determine la responsabilidad del conductor.